Hemos sido llamadas por el gerente prestacional, Sergio Elisar, y mañana tenemos una entrevista a las 10 de la mañana. La deuda es una situación especial de un tipo de convenio que se hizo con las clínicas y cambiaron el código. Entonces al cambiar los códigos no se facturaban los partos que habían terminado en cesáreas. Pero eso es más de todo por una cuestión de código. Y después hay un poco de atraso en los pagos, pero no es sobre todo por eso, sino porque los aranceles no vienen modificándose desde hace más de dos años. Es insignificante. Más allá de la convocatoria, ¿el corte sigue? Por ahora sí, porque ya dimos la orden a todos, así que desde hoy las colegas saben que tienen que cobrar, dar recibo, y vamos a ver mañana cómo seguimos. En este momento se estaba pagando 610, nos estaban pagando. Ahora el último 610 pesos el parto. Ahora, la última facturación que mandaron era algo de 700 y piquito, pero aumentado por ellos nomás sin ninguna consulta nuestra. ¿Se trabaja mucho con Yosper? Sí, es con la obra social que más trabajamos. ¿Hay un estadístico o no? No, pero aparte, ¿saben qué? Que es en toda la provincia. Siempre tratamos de llegar a un acuerdo, incluso hemos sido flexibles con los honorarios, con ellos y una serie de cosas, pero bueno, pero en este momento ya se habían pasado todos los límites. Hacía un año o más que veníamos pidiendo que nos recibieran para arreglar los convenios y no teníamos respuesta. Por eso se tomó esta determinación, si no, no es una cosa que todos los días vamos a cortar el servicio. Gracias. 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 Gracias.